Bueno señores, hoy es martes, martes 28, 28 del mes de septiembre del año 2021, un año que baja rapidísimo, que va como comenzó, como que lo están esperando para que se acabe y para que se acabe rápido, así va este año 2021 avanzando, avanzando meteóricamente ya entrando, hoy ya entro a la recta final, si señor, señores aquí están las noticias de este día, un temblor de tierra sacudió a Santo Domingo y otros puntos del país, un temblor de tierra de magnitud 4.5 grados, se sintió la noche de este lunes, en algunos puntos de República Dominicana, entre ellos la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, el evento sísmico que se sintió bien fuerte provocó que algunas personas salieran de sus casas y lugares de trabajo. Mucha gente se asustó, incluyendo a mi amigo, el amigo como se llama, Deli Erasme, que dice él, contó por las redes, que hubo un temblor de 4.5 en la capital y cuando dijo la fecha, dijo este 27 de febrero, cuando tenía que decir 28, dijo 27 de febrero, cuando tenía que decir 27 de septiembre, dijo 27 de febrero, del susto que tenía que decir 28 de febrero, del susto que tenía todavía, Mr. Deli Erasme, por el temblor que sacudió la capital dominicana y que fue de magnitud 4.5 grados y que la gente pues se preocupó, se preocupó, pero solo fue eso, un simple temblor que no provocó males. Ay, ay, recesaron por cansancio la audiencia de medida de coerción a los acusados de Falcón para seguirla en el día de hoy. Y ahí estaba Wilson Camacho en esa presentación de medida de coerción. Vamos a ofrecerle los detalles un poquito más adelante porque según el Ministerio Público está presentando 350 pruebas en contra de los acusados de la red de lavado de activos y del narcotráfico y del narcotráfico que ellos han denominado Falcón. Ahí estaba Wilson Camacho. Evacúan a 400 haitianos de un callo deshabitado en Bahamas. Bueno, el callo estaba deshabitado hasta que los haitianos lo consiguieron para habitarlo, pero no lo quieren en ninguna parte. Le dieron para afuera a los haitianos en ese callo deshabitado también. Eso está, señores, increíble lo que está pasando con los haitianos. Donde quiera que llegan, lo sacan. Aquí en República Dominicana se van a tomar medidas extra a las que hay y se van a tomar en el día de hoy, en una reunión que tiene el Consejo Nacional de Migración. Hay que esperar a ver qué va a pasar. Acabierten centros educativos, no pueden cerrar por sospecha de coronavirus. Por sospecha no se cierran. Para cerrar tiene que ser, ¿verdad? Por ya demostración que sí, que hay una gravedad y que hay que cerrar. Pero vamos a esperar a ver cómo le va. Valle nuevo. Los productores ahora tendrán hasta el 30 de noviembre para retirar sus cosechas. Bueno, le han dado varios chances. Le dieron uno de 100 días que se venció. Y ahora le están dando otro hasta el día 30 de noviembre. Vamos a esperar a ver cuántos chances más tendrán que dar. Licencias para venta de alcohol serían lesivas a la actividad. Económica. Señores, ese proyecto que están presentando, que busca controlar lo que es la venta de bebidas alcohólicas en República Dominicana, tiene muchas, muchas cosas que la están debatiendo en público y que yo espero se analice el proyecto y se le dé la importancia que requiere por lo que representa, verdad, ese malestar en República Dominicana que es el consumo de alcohol. Y para evitar males mayores con ese consumo excesivo de alcohol que hay en República Dominicana, yo creo que sí, que el proyecto debe analizarse y debe aprobarse, porque aquí hay que reglamentar eso. Aquí se consume alcohol en la calle, se hace de todo y cosas inexplicables. Aquí se vende alcohol a un conductor, un conductor entra a un establecimiento y se le vende una cerveza para que se la vaya tomando por el camino, cosa que en otros países son totalmente prohibidas, pero aquí no, no. Entonces, esas son de las cuestiones que hay que regular y que podrían estar regulándose en ese proyecto de ley que se ha presentado y que sería de mucho, de mucho, mucho interés para la República Dominicana. Señores, hay movimientos de periodistas que impugnan ante el Tribunal Superior Administrativo elecciones del CDP. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Oprey anuncia, reparará escaleras y ascensores del metro y el teleférico. Detienen dos dominicanos e incautan 250 kilos de cocaína, eso fue en el sur de Puerto Rico. Apresan el aeropuerto Las Américas a una borricua de 60 años con más de 4 kilos de cocaína. América avanza en la tercera dosis anti-COVID y rosa la normalidad pre-pandemia. En Santiago renunciaron, se fueron, dejaron eso. Tres fiscales, tres fiscales, tres fiscales de Santiago han representado renuncia a su cargo. Y dice el procurador fiscal de Santiago, que todo el que no se siente identificado con el sistema nuevo que se está implementando con una justicia independiente en el país, que haga lo mismo, que se vaya, que hay mucha gente con deseo de servir en este nuevo ministerio público. Israel diseña el muro, el muro de la frontera que construye Abinader, lo está diseñando Israel. Consejo analiza hoy medidas especiales en torno a la migración. El Consejo Nacional de Migración se reúne hoy por convocatoria del presidente Luis Abinader a fin de adoptar medidas especiales ante la crisis política y social que impera en el vecino Haití. Entonces, esa reunión del Consejo va a adoptar medidas especiales que tendremos que verla sobre la marcha una vez finalice. El presidente Abinader, el presidente Abinader ordena Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2022. El cirujano, un sánico asesino que ponía a las víctimas a cavar sus tumbas. Ya tú sabes, papá, le llegó enero, le llegó enero coronado, coronado. Échale en la cara, tápalo entero, coronado, para que tú veas, Boris, que yo no juego. Si murieron, decía Luis Rivas, clase, el cirujano, descrito por la Policía Nacional como pieza clave en el caso del atentado en contra del ex pelotero David Ortiz, quien fue el cirujano muerto a tiros este domingo en Santiago de los Caballeros. Bueno, sigue hoy, medida de coerción a la Operación Falcón. Abinader ordena construcción de teleférico en Santiago. Abogado de Erick Randiel, Erick Randiel Mosquea, el jefe de la Operación Falcón, lo insta a enfrentar el sistema. Dice el abogado que se presente. El presupuesto del próximo año sería de 1 billón 46 mil millones. El gobierno someterá al Congreso Nacional el próximo viernes el proyecto general de presupuesto y ley de gastos del 2022 por un monto superior a 1 billón 46 mil millones de pesos. Bueno, esperemos saber en qué pará este presupuesto. El cirujano era una pieza de alto valor en el caso de David Ortiz. Luis Eduardo Rivas Clase, mejor conocido por el alias El Cirujano, era considerado una pieza clave en la investigación sobre el atentado en que resultó herido de gravedad hace más de dos años. El es pelotero de grandes ligas, David Ortiz, con un disparo que también impactó al comunicador Joel López. Ese caso se quedará así porque quien podía aclararlo ya está muerto, que era el cirujano. Yo creo que llegó la hora de atender definitivamente el tema de Haití. La República Dominicana no es la solución al tema haitiano. Así se expresó el expresidente Leónel Fernández al valorar como positiva la posición del gobierno dominicano sobre la difícil situación por la que atraviesa el vecino Haití. Fiscales presentan acusación contra Argenis Contreras por el caso de Junior Ramírez. Situación de Haití requiere reunión de cancilleres en la OEA. Positividad del COVID supera otra vez el 10%. Maestros toman dos grupos de estudiantes por falta de docentes. Ya, según nos explicó anoche, el director del Distrito Escolar de Villa Altagracia, el Ministerio de Educación ha instruido para que se contraten maestros por dos meses en lo que se soluciona lo del concurso que se está realizando. Punta Catalina opera con 670 megavatios y espera mañana recibir 60 mil toneladas de carbón. Ojalá que le llegue porque estos apagones no lo aguanta nadie. Ayer hubo un apagón, ¿de cuánta hora fue? Bueno, fue como de 10 horas corridas que sufrimos aquí un apagón. Cuando uno ve eso, es que la situación anda muy mal en el sistema eléctrico. El primer ministro de Haití revocó el Consejo Electoral Provisional. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, revocó este lunes el Consejo Electoral Provisional mediante una orden que libera a sus miembros de sus vínculos en la administración pública. Bueno, vamos a ver a dónde va a parar esta situación de Haití, que no hay condiciones. No hay condiciones para hacer elecciones por ahora. Eso es así. Señores, muchas, muchas informaciones en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en noticias. Muchas gracias a Josefina Guerrero, que está como una guerrera ahí con nosotros desde temprano. Yosoa Corsino. A Raisa Aquino. Guillermo Rodríguez, allá en Filadelfia. Domingo de la Cruz Dolores. Saludos. Gracias, muchas gracias por usted y por todo lo suyo. Domingo de la Cruz. Sandra Bayo. Ahí está. Sandra Bayo, como siempre, activa en el chat de este espacio en noticias. Señores, aquí hay informaciones duras y contundentes en este día. Yo lo siento por los que todavía están durmiendo, que no se han levantado, que no se han puesto de pie, pero aquí hay noticias interesantes. Bueno, yo voy a decirlo así rápidamente. Estamos pidiéndole a los que puedan que nos manden una colaboración para la compra de un aire acondicionado que hace falta en el área del máster. Hace días que estamos con esto y esos recursos no nos llegan. Ojalá que Dios ilumine a la gente de buena voluntad y que nos manden esa colaboración para nosotros poder comprar ese aire acondicionado en el menor tiempo posible. Señores, gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vamos de inmediato a los detalles de las noticias de este día. Y a los comentarios de interés.